En esta ocasión te traigo un tema muy interesante acerca de las plantas acidófilas. ¿Has escuchado hablar acerca de ellas? Bueno, la palabra acidófila te va a entender algo con respecto a por qué son especiales. Es porque necesitan ácido o tener un sustrato ácido para que puedan estar bellas, bonitas y sacar flores también muy llamativas. ¿Qué hay en cuanto a las plantas acidófilas? Bueno, quizás has escuchado hablar acerca del pH, que es la medida que podemos tener con respecto a lo ácido y lo alcalino o básico. Bien, las plantas en su gran mayoría necesitan que tanto el agua como su sustrato sean ligeramente ácido. Sin embargo, se acerca mucho a lo neutro, que vendría siendo el número 7. Lo ácido representa al número 0 y lo alcalino va hacia el número 14. Eso quiere decir que el 7 es un pH neutro. En cuanto al suelo, el sustrato o el agua, que a las plantas les gusta mucho que es el agua de lluvia, tiene aproximadamente una acidez de 5.5 a 6. Eso quiere decir que tira un poco hacia lo ácido, pero está muy en medio de la gráfica, entonces es casi neutral. Sin embargo, el sustrato también necesita tener un pH parecido, entre 5.5, 6, 6.5. Eso es lo normal prácticamente en la mayoría de las plantas. Así es como está el suelo en la naturaleza. Sin embargo, hay suelos más ácidos, es decir, que tienen un ácido incluso menor al 5 o al porcentaje número 5 en el pH. Esas plantas son las que conocemos como acidófilas, plantas acidófilas, que necesitan un suelo más ácido de lo normal. Tengo aquí una gráfica, si es que veo un poco hacia abajo, pero tengo una gráfica que te explica un poquito. Me gustaría explicarte cómo es este asunto del pH, principalmente en las cosas líquidas, para que te hagas una idea más o menos de lo que quiere decir el pH. Por ejemplo, algo que es muy ácido que conocemos, pues es el jugo de limón, ¿verdad? Cuando lo probamos decimos, ¡ay, está muy ácido! Bueno, el jugo de limón tiene un pH aproximado de número 2, es decir, está muy, muy cerca del 0, que vendría siendo lo ácido, sumamente ácido. También tenemos el vinagre, que tiene un pH de 2. Eso quiere decir que si por algo el suelo que tenemos no es lo suficientemente ácido para nuestra planta acidófila, quizás podamos regar o poner un poquito de esta sustancia a nuestro riego. Un poco de jugo de limón, un poquito de vinagre, porcentajes muy chiquitos, tampoco vamos a poner un 50 y 50 por ciento. Estamos hablando de un chorrito en un litro de agua. Pero esto va a ayudar a hacer ácido el suelo y que nuestra planta, que es acidófila, pueda estar bien. Tenemos también otro ejemplo que es la lluvia limpia. La lluvia limpia, es decir, esa lluvia que cae normalmente en las zonas con poca contaminación, es 5.6. Ese es el ácido que tiene esta lluvia. Y esa agua es perfecta para nuestras plantas. Es la que más, más les gusta para crecer. Y tenemos lo que conocemos, el agua pura, que es la que nosotros como humanos consumimos, que tiene un pH de 7, que es la neutra. Cuando nosotros consumimos este líquido, un agua potable o un agua de garrafón, pues no tiene ningún sabor. Entonces esa agua tiene un pH de 7. Y solo por poner un último ejemplo, tenemos aquí el blanqueador, que vendría siendo lo que conocemos como un cloro aquí en México. Ese tiene un pH aproximado de 13. Eso quiere decir que es muy, muy alcalino. Es cuando nos damos cuenta qué es lo ácido y qué es lo alcalino. Ahora, en cuanto a nuestros sustratos, sustratos, a veces utilizamos sustratos que puedan tener un poco de acidez y eso va a ayudar a nuestras plantas acidófilas, que necesitan precisamente esa acidez en el suelo o en el riego. Hablando acerca de ello, te muestro aquí unos ejemplos. Tenemos el conocido turba rubia, que es el pit moss, que ya conocemos aquí también en México, que lo puedes encontrar en muchas tiendas departamentales. El pit moss tiene un pH del 3.4. Eso quiere decir que también va a hacer ácido nuestro sustrato para nuestra planta. Tenemos también otro ejemplo con un ácido bajo, que sería el compost de corteza de pino. La corteza de pino que nosotros utilizamos para las orquídeas, por ejemplo, la corteza de pino, ese compost que sale, la descomposición de esta madera de pino, o corteza de pino, tiene un pH de 4.3. Interesante. Eso quiere decir que las orquídeas también ocupan un poco de acidez en sus raíces. Y por último, me gustaría mencionarte la fibra de coco. La fibra de coco también tiene una acidez de 5.8. Quiere decir que también tiene cierto grado de pH ácido y endoacielo ácido que puedes utilizar para tus plantas acidófilas. En cuanto al resto de los sustratos que a veces utilizamos, como el humus de lombriz, la perlita, la vermiculita, estos sustratos tienden a ser un poco más alcalinos y suben del 7. Son un poco más alcalinos. Por eso al hacer una mezcla de, un ejemplo, turba rubia o el pit moss con perlita o vermiculita, estamos quitándole un poco de ácido al pit moss, pero al mismo tiempo poniéndole acidez a la perlita o vermiculita, creando así un sustrato que pueda ser adecuado para tu planta. Entonces tú vas a ir experimentando un poco acerca de tus sustratos, cómo hacer un pH correcto, pero ahora te preguntarás ¿cuáles son esas plantas que son acidófilas? Te voy a decir brevemente unos ejemplos bien interesantes que quizás no sabías. En cuanto a las plantas más conocidas que son acidófilas que necesitan 5.5 o menos en el rango de pH, serían las azaleas, muy muy conocidas. Las azaleas, esa floración tan bonita, estas plantas ocupan que su sustrato sea ácido. Entonces si tu planta se ve triste, no ha florecido o tiene flores muy pequeñas, es muy probable que el suelo necesite ser más ácido. También tenemos un ejemplo muy interesante, la orquídea, la hortensia, el ciclamen y la petunia. Son plantas también muy muy conocidas. De hecho en algunos grupos de Facebook he visto que llegan a utilizar un poco este que se llama como juguito o caldo de clavos que crea un tipo de óxido para hacer que sus orquídeas se vean un poco más en tonalidades azules. Crear esta tonalidad azul en la floración de la hortensia requiere de acidez y precisamente el hierro que llega a aportar este tipo de caldito de clavos lo que hace es favorecer a que las raíces puedan absorber mejor los nutrientes y que el suelo se vuelva un poco más ácido. Por eso es que muchas hortensias que tenemos si les añadimos este tipo de juguito, no con frecuencia sino ocasionalmente, va a producir que pues nuestras hortensias se vean un poco más azules en vez de blancas. Esos tonos azules que podemos ver en la floración de la hortensia se debe a que el suelo sea o ácido o alcalino. Cuando está más alcalino podemos ver floración más blanca, pero si está más ácido podemos ver floraciones incluso azul o morado, se ven muy muy bonitas. También tenemos el ejemplo de las orquídeas que como te mencionaba ocupan corteza de pino y ésta llega a ser un poco ácida. Entonces las raíces de nuestra orquídea están muy cómodas en este tipo de sustrato y tiende a ser un poco ácido. Aproximadamente rondan entre los 5.2 y 5.8 de acidez en cuanto al pH. Y tenemos un ejemplo también muy conocido que son las violetas africanas. Por aquí me traje una que todavía no me ha secado floración. Tiene poco que se terminó la floración, entonces estoy esperando a que saque nuevamente floración. La violeta africana, por ejemplo, y las begonias, que es esta que tengo aquí, también necesitan tener un pH aproximado de 5.5 a 6.4. Esto quiere decir que el sustrato debe estar ligeramente ácido, no totalmente ácido como la azalea, por ejemplo, pero sí necesita cierto grado de acidez para que se pueda mantener, pues de una manera correcta y que pueda sobrevivir. O como por ejemplo, en el caso de la violeta, para hacer su sustrato yo utilizo pit moss. No es totalmente 100% pit moss, hago algunas mezclas ahí, pero el pit moss lo que hace es hacer ácido ese sustrato para que la violeta africana se sienta cómoda. De hecho, si tú adquieres tierra especial para violetas africanas, tú notarás que tiene esa esponjosidad el sustrato y normalmente esa esponjosidad se debe o al pit moss o a la fibra de coco. Ambas al final ácidas. Y el resto de nuestras plantas requieren un pH mayor al 6, entre el 6 y el 7. Entonces, de ahí afuera la mayoría de las plantas se mantienen contentas con ese rango de pH. Como te darás cuenta, está un poco más inclinado hacia el ácido. Sin embargo, estas plantas acidófilas sí requieren un rango de acidez un poco mayor al resto de las plantas. Entonces, las va a mantener con buena floración, con buen follaje, incluso que nos saquen flores de colores muy llamativos, porque es el modo en que ellas en la naturaleza están con un sustrato ligeramente más ácido de lo normal. Y a estas plantas se les llama plantas acidófilas. Espero que esta información te haya sido útil si es que tienes alguna de estas plantas peculiares y si no, también a medir la acidez que probablemente puedas estar dándole a tu planta. No a todas les favorece mucho la acidez. Tengo, por ejemplo, por aquí una Echeveria, que es un tipo de suculenta, y estas plantas son sumamente adaptables. Si el sustrato está un poco ácido, se adaptan. Si está un poco alcalino, se adaptan. La verdad, son una maravilla. Me encantan las suculentas de este género, pero son muy adaptables. Sin embargo, habrá otras plantas que podrían sufrir daños al tener un sustrato o un riego ácido. Por eso es importante que este dato, espero, te pueda ser útil para ello y sepas qué plantas necesitan un poco más de ácido en su sustrato. Seguimos teniendo nuevos videos aquí en el canal. Espero que te puedan ser útiles. Recuerda que puedes vernos en Instagram, en Facebook, donde también posteamos algunos datos interesantes como estos. Y bueno, nos seguimos viendo en los siguientes videos, esperando te puedan ayudar a tener un hermoso jardín en casa. ¡Nos vemos! ¡Bye!